La gente maravillosa de Ayacucho, ¿dónde está la gente de Ayacucho? Hay gente de Ayacucho, ¿sí o no? Ayacucho, guamanga, corazón, muchas gracias. La gente del BRAE, ¡salud! Hoy es tu aniversario, he venido a saludarte a ti, mi cariño. Ay, sé. ¡Salud, salud! El pequeño casador. Hoy cumples tu aniversario, otro año más en tu vida. La noche era mi mente, cuando éramos muy felices. Jugábamos inocentes, los maítos de la mano. Y ahora vienes casada, con un hombre de sociedad. Jugábamos inocentes, los maítos de la mano. Y ahora vienes dinero, con un hombre de sociedad. Bailarás el aniversario, con tus padres saudades. Mientras solo voy a recordarlo, en la historia de nuestro amor. Bailarás el aniversario, con tus padres saudades. Con tu esposo, mi hermano, y toda tu sociedad. Bailarás el aniversario, con tus padres saudades. La gente que está en cumpleaños, felicidades, felicidades, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Bailarás el aniversario, con tus padres saudades. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! ¡Arriba! ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! 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 Y ahora tienes dinero de un hombre de sociedad Jugamos inocente, toma y nos dé la mano Y ahora eres casada con un hombre de sociedad Bailarás el aniversario con tus padres adorados Mientras yo lo voy recordando Con tu historia de un hombre Bailarás el aniversario con tus padres adorados Con tu esposo y hermano y toda tu sociedad Para Angelito Valterú Muchas gracias Angelito Salud, salud ¡Edward del Perú! Bailarás el aniversario con tus padres adorados Con tu esposo y hermano y toda tu sociedad Paisa, algún día cambiarás Mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!